AQUÍ ENTONCES LOS EQUIPOS CON MÁS TÍTULOS EN EL FÚTBOL MEXICANO, AMÉRICA Y CHIVAS IGUALAN EN ESTRELLAS EN LA LIGA MX, TOLUCA REZAGADO CON 10, AUNQUE NO ES CONSIDERADO UNO DE LOS GRANDES, QUIZÁS NO A NIVEL DE POPULARIDAD, PERO SIN DUDA HA SIDO UN EQUIPO IMPORTANTE EN LA HISTORIA DEL FÚTBOL MEXICANO, CRUZ AZUL CON 8 TÍTULOS QUE NO LO GANA DESDE 1997. ALímA UMA powerful Number 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 Plane Number 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 Now Lap hits a large